El experimento del sueño que estamos realizando es un caso que iniciaron los rusos posterior a la gran guerra. Todos sabemos que fracasaron, pero nosotros lo hicimos posible. Hoy, 15 de diciembre del 2030, será un día histórico. Gracias a ustedes. Voluntaria 514 y 517 Es inhumano que se encuentren expuestos a tanta hidroxina. ¿En qué carajos? ¿Estabas pensando? Hace un mes que pasó esta lucha. ¡Suscríbete al canal!